Bajo el EMA, evitando lo inesperado y en el Día Internacional de El Riñón, la unidad de hemodiálisis Nefromet de la Unión realizó una jornada de tamizaje renal gratuita. Se hizo como parte de una actividad social a la población de la Unión, se realizaron consultas médicas, ultrasonidos renales y se hizo un estudio de tamizaje, tanto como un examen de hemograma, creatinina y general de orina para poder detectar a aquellos pacientes que tienen tanto algún hallazgo o inicios de daño renal. Entonces se hicieron esos estudios a toda la población, que envió la página, a nuestra página o el anuncio digital y que se hicieron presentes gratuitamente. Padecer de otras enfermedades crónicas y no recibir un tratamiento adecuado a tiempo puede desencadenar en una insuficiencia renal. La enfermedad renal crónica principalmente es prevenible si se trata a tiempo. Las diversas causas que pueden provocar tanto el inicio, la progresión e inducción de la enfermedad renal crónica son varias. Si nosotros prevenimos esas causas que van a desencadenar a la enfermedad renal crónica y con este a la insuficiencia renal, que ya es cuando ya los pacientes van a requerir de tratamientos dialíticos, si nosotros evitamos la progresión de estas enfermedades vamos a evitar principalmente el daño crónico irreversible. Entre estas es la diabetes. Si usted es paciente diabético y no está adecuadamente controlado con su tratamiento va a llevar a la progresión de la enfermedad renal. La hipertensión arterial también es otra causa de este daño. tratamientos médicos como antibióticos que son mal manejados pueden igualmente llevar a daño renal. Así mismo también existen otras causas para que una persona pueda padecer de esta enfermedad. Todo tiene un inicio. En el caso si estos pacientitos no son como los que habíamos mencionado diabéticos, hipertensos o tengan alguna enfermedad primaria como una glomeropatía o tengan cálculos, puede ser que estos pacientes puedan tener alguna otra causa que ha conllevado al daño renal. Podemos decir, si este paciente nació con un solo riñón, que es paciente monorreno, si este paciente tiene un factor de riesgo, puede conllevar al daño renal progresivo. Igualmente, ponemos otro ejemplo, si alguien no tiene estos factores de riesgo pero consume aguas que puedan ser altamente pesadas, se llaman aguas pesadas porque el manto acuífero están contaminados, que puedan ser por agroquímicos, principalmente esto puede provocar lo que es una enfermedad renal crónica conocida como enfermedad de Mesoamérica, que esto condiciona al daño renal secundario a contaminaciones por agroquímicos. Lo que debemos de evitar principalmente es el alto consumo de sal. Hoy en día la mayoría de alimentos viene preservado, verdad, con altos contenidos de sales, y esto va a condicionar igualmente a que estos pacientes puedan ser hipertensos o si consumimos altos contenidos de carbohidratos o azúcares refinadas, igualmente estas alteraciones en la dieta pueden conllevar a que nosotros podamos ser pacientes obesos, prediabéticos y conllevar a lo que es la diabetes militus, igualmente conllevar al daño renal. Cabe mencionar que durante el segundo jueves del mes de marzo de cada año, por medio de las asociaciones de nefrología, se conmemora esta fecha para concientizar sobre la prevención del daño renal. Informo para Noti9, Samuel Robles.